Al final se remontan una de ventaja de cinco carreras. ¿De qué? ¿De voltereta? ¿De loco? No, la paz, tú sabes que son dos equipos que todos tienen buena ofensiva, o sea, tremendo la enojo, deambulado, o sea, y, ¿entiendes? O sea, pudimos nosotros ganar con la victoria y nada, o sea, tú esperas muchas cosas de todo el equipo, o sea, monoguateador y deambulado y cualquier cosa puede pasar. Willy, ¿cuál es el secreto o la fórmula cuando siempre vienen de atrás aquí en casa y que logran llevarse los juegos? No, tú sabes que cuando es el bueno bateador es lo que hay que tener paciencia, o sea, todo el mundo aquí puede batear, o sea, puede alinear, puede agonrones, o sea, eso es lo bueno, lo que hay que mantener en la mente positiva y ir por picheo o por picheo, o sea, y a pelear los turnos, da lo mejor de uno en cada turno y el resultado sale solo, o sea, cada quien que ponga de su parte, como lo estamos haciendo el año entero y yo creo que de esa manera vamos a llegar a eso. Y en lo personal es una gran noche, ¿no? Dos cuadraculares, cuatro carreras. O sea, sí, muy buena, o sea, me siento muy bien, pero hay que seguir, o sea, la carrera es larga, lo que hay que mantenerse saludable y no salirse de juego, o sea, más. Y el resultado viene ahorita solito, olvídate eso. ¿Contento? Siempre, yo siempre estoy contento, día bueno, día malo, siempre estoy contento, gracias a Dios. ¿Cuál fue la partida del partido? Muy bien, o sea, sabíamos que con el equipo iban a competir, o sea, nunca nos confiamos, o sea, ni nunca nos vimos por vencidos cuando nos vimos debajo y seguimos batallando. O sea, a cumplir los 9 ines, hasta que uno no termine la nueva entrada, no se ha terminado el partido y gracias a Dios, el resultado salió a favor de nosotros. ¿Usted ha preparado para el año pasado o para el año nuevo? No, para el año entero, o sea, estamos preparados desde febrero que estamos aquí, desde ahí estamos preparados. Pero estamos bien, gracias a Dios, esperemos que Dios nos mantenga saludable y nos dé muchas bendiciones. O sea, y a los fanáticos para que nos sigan apoyando también. ¿Tiene que tener que ir con nosotros a todos los campeonatos? Bueno, sí, sí, no nos podemos quejar de ellos, o sea, siempre han apoyado y esperamos que nos sigan apoyando, ya que nosotros estamos aquí para tratar de darles lo mejor de nosotros y tratar de conseguir un campeonato. Esa es nuestra meta y aquí se pasa por paso, hay muchos momentos altibajas, ellos también lo entienden, eso es lo bueno y siempre vamos a salir a diario a dar lo mejor de nosotros para que se lleven un buen show a su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!